Yo soy Niséforo Bameyene, como dice el Padre José. Pues yo puedo decir que cuando nací y tuve uso de razón, lo primero que vi fue la iglesia, porque hacia finales de la década de los 80, en mi pueblo se instaló una comunidad de religiosas, de la congregación de Carmelitas de la Caridad de Santa Joaquina de Bedruna, todas ellas españolas. Entonces, en la catequesis, los encuentros, me impresionó tanto su labor social y caritativa, y me preguntaba siempre, ¿por qué estas jovencitas salen de España, de su pueblo, para trabajar aquí? ¿Qué estarán ganando? Entonces, me impresionaba la entrega, abrieron un centro de salud, nos enseñaron a leer y a escribir, visitaban las ancianas en el pueblo, y todo esto me iba creando una inquietud, suscitando interés en mi interior. Cuando avanzaba allá en la primaria, es cuando vi que la vida del ser humano es un poco así vulnerable, y esta vulnerabilidad nos afecta a todos. Y encontré que Jesús es el que da sentido a la vida y es el que tiene las respuestas de los grandes interrogantes del ser humano. Por eso decidí ser sacerdote, para no solo encontrar en Jesús la respuesta, sino ayudar a los demás a encontrar estas respuestas que ofrece Jesús a la vida y a la historia, por su coherencia, por su mensaje, por su estilo de vida. Así, me ingresé en el seminario menor de mi diófesis, que se llama Seminario San Pablo VI. Fuimos 40 seminaristas. Terminado la educación secundaria, me fui al seminario mayor interdiocesano. En Guinea, ahora, actualmente, hay cinco seminarios menores y un solo seminario mayor. Por eso se llama interdiocesano, porque las cinco diófesis mandan a los seminaristas a formarse ahí. Un seminario que, casi puedo decir que fundó España, porque la conferencia episcopal de esta casa destinó a la diófesis de Ávila a ocuparse de la fundación de este seminario. Y los sacerdotes de Ávila traían libros, eran los formadores, hasta que hubo la transición cuando los mismos sacerdotes de Guinea tomaron el mando del seminario. Entonces, nos formamos ahí hasta que me hice sacerdote en 2014. Estoy celebrando mi décimo aniversario de ordenación. Entonces, esta formación, este profeso, ha sido siempre impulsado por la OSPA, que es la obra de San Pedro Apóstol, que tiene las obras misionales pontificias, que depende del Papa, para apoyar las vocaciones nativas en territorios de misión, en las iglesias jóvenes, porque si tus padres no tienen para comer, ¿cómo van a sostener una vocación? Además, mucha gente, porque la iglesia es joven, se está implantando, no entienden cómo se puede invertir por un estudiante que no va a generar ingresos a la familia. Se ocupan, la mayoría de las familias, a formar a los hijos, que será ingeniero, que será maestro, porque saben que va a contribuir en algo. Y tú vas a ser sacerdote, dependerás de la familia siempre. Y entonces, muchos preguntan, ¿y por qué? Por eso, muchas vocaciones que surgen no pueden consistir, porque si la familia no la puede sostener, la iglesia es la que se ocupa. Entonces, yo sugiero que, como los seminarios de Guinea, los seis, hay cerca de 800 seminarios en el mundo que dependen de esta institución del Papa. Y en esta jornada rezamos por estas vocaciones en las iglesias jóvenes. Aquí, por ejemplo, la iglesia está un poco, puedo decirlo así, escondida, ¿no? Escondida porque los poderes públicos se ocupan de muchos problemas que hay en la sociedad. Pero en los territorios de misión es la iglesia la que sale al encuentro del hombre y le ayuda en la sanidad, en la educación, en la asistencia caritativa, en todo, y además en el culto. Por lo que una vocación ahí no solo se dedica a la catequesis y al culto, sino que es la cara de la iglesia, visible, que, como he dicho al comenzar, es el rostro que nos encontramos cuando empezamos a crecer en el mundo. Tenemos su sobreconciencia, la iglesia lleva dispensarios, lleva todo lo que hoy hace el gobierno aquí. Entonces, apoyar una vocación de estas es ayudar a muchísima gente. Actualmente, el Seminario Mayor de Guinea tiene más de 100 seminaristas, porque en el 2017 hubo una revolución del Vaticano, creó, fundó dos nuevas diófesis y que el obispo ahora se dedica en que tenga sacerdotes propios, sacerdotes diocesanos. Por eso, ha crecido así exponencialmente el número de vocaciones. Sería bien que en esta jornada recemos por la iglesia, recemos por estas vocaciones y que extendamos este mensaje para que las obras misionales puedan seguir ayudando a todas las vocaciones en territorio de misión. Muchas gracias.